Ay la 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 lae, madrecita con tu sangre, voy regando yo la milpa, para mitigar el hambre. Madrecita con tu sangre Voy regando yo la milpa Para mitigar el hambre Madrecita con tu sangre Voy regando yo la milpa Para mitigar el hambre Yo debí darme la vida en un grano de maíz En la tierra yo sembré pa' un poquito de comer Yo debí darme la vida en un grano de maíz En la tierra yo sembré pa' un poquito de comer Si acá sonas una flor del vuelo de un colibrí Yo siempre soy cantador porque libre así nací Si acá sonas una flor del vuelo del colibrí Yo siempre soy cantador porque libre así nací Montañita, montañita Princesa del manantial Ay, qué bonita, ay, qué bonita Ay, la, 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 la Y hay montaña, y hay montaña Princesa del manantial que por las noches se baña Con la ayuda de mi mano, mi sudor y el asador Fui poniendo la semilla dentro de tu corazón Con la ayuda de mis manos, mi sudor y el asador Fui poniendo la semilla dentro de tu corazón Sintiendo abrirte una herida para ver algo nacer Montarreita tranquila y nació el amanecer Sintiendo abrirte una herida para ver algo nacer Tú te reíste tranquila y nació el amanecer Ay, la, 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 la Dale al que se lo merece la tierra La luz y el agua a nadie le pertenece Ay, la, 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 la Y una amenaza se fragua Princesa del manantial para envenenarte el agua Ay, la, 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 la Madrecita con tu sangre Voy regando yo la milpa para mitigar el hambre Ay, la, 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 la Madrecita con tu sangre Voy regando yo la milpa para mitigar el hambre Ay, la, 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 la Madrecita con tu sangre Voy regando yo la milpa para mitigar el hambre Ay, la, 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 la